El día de ayer se descubrió un nuevo método para poder entrar al agujero que está ubicado en Alameda Oviante y resulta que lo estuve grabando ayer en la noche para subirlo el día de hoy pero resulta que prácticamente todo el mundo ya lo está subiendo al canal así que yo no me voy a abstener de subirlo pero más importante que ese truco para entrar al agujero les traigo otro que ya lo habrán visto en la miniatura y que es para meterse en un glitch muy pero muy loco o sea, este sí que no lo subió nadie prácticamente lo quise traer porque ya que todos lo estaban subiendo fue como no quiero subir un vídeo que prácticamente ya lo vieron todos o la gran mayoría por lo menos así que les traigo nuestra reacción al descubrir que se podía entrar al agujero de Alameda Oviante y junto con ello el truco que verán a continuación que de verdad es un espacio bastante amplio es un truco que no creo que lo conozcan porque salió hace muy poco ese bug así que nada, espero disfruten del vídeo, espero les guste también decirles que se puede disparar hacia afuera en el truco que verán a continuación pero eviten hacerlo, aunque no suele pasar mucha gente por ahí así que tampoco va a haber mucho problema pero entren e incluso pueden divertirse entre ustedes mismos ahí ya lo verán en el vídeo así que sin nada más que decir, espero disfruten del vídeo espero dejen un gran like y también espero les guste, ¿vale? otra cosa que también decir es que más tarde habrá otro vídeo en el canal hablando sobre el torneo que haremos de Fortnite el próximo viernes así que todos muy atentos, activen la campana de notificaciones que más tarde se viene otro vídeo en el canal así que sin nada más que decir, vamos con ello hoy día tenemos una misión nos lograremos meter dentro del agujero de Fortnite vamos con el vídeo, oh yeah salió, salió en pinche que ¿Quieren ver más vídeos en mi canal? más de 400 likes en este vídeo y estaremos descubriendo próximamente otros bugs del mapa oh yeah me va a ver me va a ver me va a ver di a los demás que tampoco toquen nada porque si no esto va a salir muy fácil, viejo ah no vale ahora súbete en mi carrito no, espera, haz una escalera haz una escalera para allá espera, para allá para allá no, que le hagan estos pendejos ya, suelta ahí está ya, de repente dale, dame el carro, dame el carro Franco dale a ti más seguro con el dedo acá vamos Zenon vamos Zenon yo sé que podemos ver vamos 3, 2, 1 vamos corre ¿qué? 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 ¿me quedé buiado? fuck entramos pendejo pásame el carro, pásame el carro puto vamos 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 oh entramos, entramos espera, ¿se puede destruir esto? ahí están arriba los putos hola pendejos bailemos lol si, como están viendo ahora mismo en pantalla logramos colocarnos debajo del agujero este que está colocado en alameda brillante la verdad, el truco muy fácil es simplemente agarrar materiales hacer un cuadrado de acá alrededor de la pared como lo vieron ahí anteriormente destruir esa pared y cuando ya se destruya el agujero simplemente hacer una escalera y luego lanzarse con el carro de supermercado que puedan pillar ahí en Pueblo Pomodoro o así Matanub ¿qué? ven, agarrame espérame ven, ven, agarrame ya, agarrame agarrame, voy sube subete 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 Pero no puedo soltar Sarta Ah, se metieron en el bunker Ah, ahi esta Ahi esta, ahi esta What? Por aca ven, aca Loool Preguntale algo de lo que estan hablando Ehm Después se puede sacar material En algun lao, no? Se quedo bugeao Yo me quedo bugeao aca Y que hace un arma aca? El menha se quedo bugeao El menha se quedo bugeao Ah, edu, y se puede construir tambien Si tenis manera lo construyes Espera, y si pongo, no puedo poner aca una soltadera Espera, espera, espera Estas son las texturas de minecraft Oye Ehm Ehm Pude decirte algo? Algo Si, 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 si Si, 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 si Es que, bueno, que acabo de quear loco Osea que no tenia idea que existia esta basura Osea que ten pegaditas, no? Como un cuadrado Si, si, si se puede, si se puede LUL Por ahi igual se puede? Si En serio? Una bala bombardera Ándale y se chica Salta Subete Y Y Y Y Y Y hey perro uy el bruno subio que peta miren esperen ahi esperen ahi se podria subir hasta la parte mas alta a ver uh si mira baja baja donde perro baja edu ah edux dice agachense vamos a tirarle vamos a tirarle pero edux edux no ya esta ya perdió salten jajaja gano el franco buenas franco hijo de puta LUL mira WTF WTF esperen por aca podemos salir no no podemos salir esperen si nos agachamos pero aqui me podeis pisar ya espera eh matanux ponte encima de de que pendejos son jajaja subete encima mio y salta y se quedaron y se quedaron atrapados que tontos edux dice suban el que subo primero van a uuuh ahi esta salta 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 uuuh que tontos son uuuh que perro ganate pero como parece miren si estan bailando la puta WTF WTF que burro WTF 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 ¡Suscríbete!